Hola, soy Ed Shark. Bienvenidos a mi chiringuito. Hoy os voy a enseñar a preparar un postre para ocasiones especiales. Fresas con nata. En una copa para helado o en un vaso bajo ponemos un poco de nata. Después colocamos unas cuantas fresas con mucho cuidado. Y un poco más de nata por encima. Así. Es muy divertido poner nata, pero no pongáis demasiada. Lo podemos adornar con un barquillo y con bolitas de colores. ¡Guau! ¡Ha quedado genial! Si vuestras fresas son grandes como estas, podéis pedirle a alguien que os las corte por la mitad. Pero si son como esa de ahí... ¡Corred! ¡Corred! ¡Ah! Y nos vemos en Ed Shark.com ¡Gracias! 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 ¡Gracias!